Con el respaldo de la Fundación Grupo Íntegra se encuentra en Prado Mar, Portobelo, Centro Día Club del Adulto Mayor, calle 2, número 14B53, teléfonos 357-9998, 316-482-6712. Almas en Intratec Sport, moda casual y deportiva, ropa para damas, caballeros y niños, bolsos, calzados, accesorios, ventas al por mayor y al letal. Estamos en pleno centro de Maicao, calle 10A, número 1073, Almacén Intratec Sport, vista a la gente elegante. Fiestas patronales de San Sebastián de Buenavista, Magdalena, corralejas, eventos culturales, deportivos y música en vivo. San Sebastián de Buenavista, Tierra de Paz y El Candete espera. Invita a Alcaldía Municipal. El senador José David Náme Cardoso aclaró hoy las versiones que han circulado en torno a una partida de 50 mil millones de pesos para el Centro de Convenciones de Barranquilla. Detalles a continuación. El senador José David Náme Cardoso le salió al paso a los cuestionamientos que se le hicieron al exgobernador Eduardo Verano de la Rosa sobre la destinación de 50 mil millones de pesos para el proyecto del Centro de Convenciones. Náme sostuvo que es una decisión del Gobierno Nacional con base en la presentación de unos estudios que deben cumplir con determinados requisitos. Hay una desinformación sobre el tema. Aquí no se ha entregado un solo peso. El tema del Centro de Convenciones aparece en una lista de proyectos a nivel regional de la Costa Caribe que pueden ser susceptibles de tener dineros de las regalías. Ya está en fase 3. El senador Náme hizo precisiones sobre el proyecto del Centro de Convenciones. Barranquilla necesita un centro de convenciones y ferias. Será el gobernador Cegebre y los demás gobernadores los que decidan en qué se van a utilizar las regalías. Ornela Nieto en las noticias. Las siguientes son las noticias de la salud con la periodista Lucy Flores Arrieta. Buenas noches. La salud también es noticia. Comúnmente uno escucha hablar a personas sobre infartos y preinfartos. Hoy en La Salud También es Noticia se los explicamos. El corazón es uno de los órganos del cuerpo humano que más trabaja. Tiene su propio sistema arterial. Si el flujo sanguíneo se interrumpe, ocurre una lesión conocida como infarto. La causa más frecuente se debe a enfermedades de las arterias coronarias. Esta puede volverse inestable y romperse, taponando la arteria, impidiendo que el corazón reciba la sangre y el oxígeno que necesita para su funcionamiento. El infarto en los jóvenes se presenta por genética, corazón grande, el consumo de sustancias prohibidas o alucinógenos y por bebidas energizantes. Se debe tener en cuenta consumir alimentos bajos en sal y grasa, fósforo, hacer ejercicio y no fumar. Y seguimos con más notas de salud. La hiperhidrosis consiste en un innecesario aumento de la sudoración que afecta principalmente las manos y los pies. Entre 0,1 y el 1% de la población tiene un inapropiado funcionamiento del sistema simpático que envía un estímulo exagerado a las glándulas sudoríparas, produciendo un sudor excesivo. Según especialistas, el paciente debe realizarse una cirugía llamada simpatectomía torácica, todo esto bajo acompañamiento médico. 6 y 48 de la noche, una noticia importante para ustedes. Conjunto Residencial Los Robles, un mejor modo de vivir, viviente desde 52 millones 500 mil pesos con tres alcobas y estudios, sala comedor, cocina dos baños y patio. Ubicadas a escasos metros de la Circunvalar, sobre el boulevard Iglesia de San Pancracio de Los Robles. Visite ya nuestra casa modelo. Iniciamos ventas tercera y cuarta etapa. Construye y vende, malla y asociados limitadas. A continuación, nuestro resumen regional. San Andrés. Por el delito de extorsión, la policía capturó a Juan Carlos Álvarez Narváez, de 20 años de edad natural de San Andrés. El mencionado tenía orden de captura emanada por el juzgado tercero promiscuo municipal de San Andrés con funciones de control de garantías. Varios comerciantes de la isla eran extorsionados por Álvarez Narváez, quien al parecer llevaba a cabo su actuar delictivo en asocio con otros tres extorsionistas que fueron capturados por la policía el año pasado. Guajira. El alcalde de Río Hacha se reunió con funcionarios de Corpo Guajira y Aguas de la Guajira para tocar el tema de la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado debido a la problemática presentada en esa zona. El plan de contingencia que debe implementar la empresa Aguas de la Guajira para enfrentar un posible desabastecimiento y establecer las obras que pondrán en ejecución para afrontar las próximas temporadas invernales. Conozcamos más noticias desde la sala de redacción con nuestra periodista Ornella Nieto. Ornella, adelante. Muy buenas noches, Claudia. Mucha atención que la policía de Montería realizó una requisa sorpresa en el centro del menor infractor de esa capital, donde fue decomisado un celular que contiene videos pornográficos protagonizados por menores de este centro. Según las autoridades, los jóvenes eran amenazados para que accedieran a pretensiones sexuales. Asimismo, se decomisaron 14 armas blancas. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Córdoba. Esa es toda la información, Claudia. Hasta el momento, buenas noches. Ornella, gracias. Y en otros hechos, la nueva Administración del Tránsito de Galapa inició una serie de acciones para la recuperación de recursos. El anuncio lo hizo el nuevo secretario de Tránsito, Henry Manosalva, en diálogo con las noticias. Bajo la resolución 008 del 17 de enero del presente año, el alcalde del municipio de Galapa, José Vargas, tomó decisiones concretas ante el manejo de dos empresas en el tránsito de Galapa. El alcalde inició con el traslado de la oficina de tránsito. La decisión que la Secretaría de Tránsito y las personas que tengan que ver con la alcaldía en sus funciones, nos traslademos al segundo piso de la alcaldía y instauremos nuestras oficinas ahí. Todo el tema de compadendo lo retomó la alcaldía y lo tenemos ya en este momento organizado. El secretario municipal de Galapa, Henry Manosalva, aseguró que se iniciarán campañas para mejorar la movilidad en el municipio. Trabajaremos de la mano con la comunidad para tomar decisiones conjuntas, pero lo que sí es claro es que no vamos a permitir que ningún actor que interviene en la vía obstaculice las vías principales ni las vías... Ornella Nieto en las noticias. Hacemos una segunda pausa y al regreso, Emel Alvear con toda la información deportiva. El carnaval se vive y se goza por Telecaribe, el canal del carnaval. ¡Ey, ¿qué? Ya puedes cambiarte, Concel, con tu mismo número. Tú siempre estás en la jugada. Ajá, y entonces es que yo sé lo que quiere mi gente. Es que yo me preparo el propio kit, Concel. Sí que es el propio. Solo recarga mil barritas. Píllatela. Y puedes hablar gratis con tres elegidos ilimitados, Concel. Además, un elegido ilimitado para escribir todo lo que quieras. Vengan con tu mismo número y activa el propio chip. ¿Cómo olvidar la emoción del bacán y su familia cuando le pusieron motor a su venta de tintos? ¡Ganamos! O el primer partido de Madson y sus niños estrenando pates y uniformes. Y este año volvemos para que tú también puedas ganar. Escríbele a Café Sello Rojo y ponle tu sello al 2012. El carnaval se vive y se goza por Telecaribe, el canal del carnaval.